YEEE! Hola gente, como están? Somos TheGastin y venimos con un nuevo video de reacción Vamos con María Becerra, trueno Bigwon haciendo cuando te vi famosos crossover de Bigwon que nunca probaron Exactamente siempre, lo que decíamos recién, siempre ven de tres hitazos y me ha pasado que teníamos que reaccionar el tema y yo lo había escuchado 20 veces porque lo habían pasado en el gimnasio, en la radio, en todos lados o sea que es una peste si, si, porque aparte te levantaba de la mañana con el cortisol y sentí una música en tu cabeza y eso, son esos temas que son re pegadizos así es bueno, vamos busco una excusa pa' volverte a ver me obsesiona comerte otra vez es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche cuando te vi, supe que iba a pasar me prometí que no me iba a enamorar pero focas, ese cuerpo me encanta me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar es que te vi, supe que iba a pasar me prometí que no me iba a enamorar pero focas, ese cuerpo me encanta me lo hiciste tan rico te reúno más aunque todavía no soy rico te puedo dar amor como de chico coquillas en la panza como antes del primer pico o poder agarrarte de la mano una tarde de verano momento que se vuelve en infinito y por favor, no le pongas precio ni valor a mi honor que sin idealizaciones no hay dolor y eso es bueno para mi que no ando en busca del amor ando en busca de una turra y siete zonas sur mejor boquería, calle, traje, poesía, callejera poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera y espero que baje rápido, el tiempo me desespera guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera, te reúno ya no hay excusa, mai me tiene a su pie me obsesiona, comerte otra vez mami ni tenés que llamar, si hoy yo te paso a buscar yo no me quede enamorar, pero cuando te vi supe que iba a pasar, me prometí que no me iba a enamorar pero fuck that, ese cuerpo me encanta me lo hiciste tan rico ay yo pensé que nos comíamos y yo juré que no había amor yeah yeah I got 21 questions and they all for you a ti te gustan seductoras como Betty Boo acaso quieres que te baile, que te desarme que el cuerpo hable, que pida mmm tanta noche junto ya no sé si me confundo si eres tú o el que soy yo es el deseo, me consumo en la idea de que te vayas con la mareja y que yo más nunca te vea y ya no sé qué voy a hacer no te vi supe que iba a pasar me prometí que no me iba a enamorar pero fuck that, ese cuerpo me encanta me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar es que te vi supe que iba a pasar me prometí que no me iba a enamorar no pero fuck that, ese cuerpo me encanta me lo hiciste tan rico ah 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 bueno a me pensé que iba a ser más cumbia si pero no fuimos más con el lado del reggaetón la parte de maría becerra y después estuve bueno el cambio, hizo más pseudo umba para que tuve no rapee un poco más ¿Qué me pasó? ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Me pasó que lo de María Bezarra me pareció bien, me gustó, cómo cantó, aparte de su fuerte, la parte del beat de Truino rapeando me gustó mucho y me gustó el rapear él, particularmente para mí Truino es uno de los mejores artistas argentinos, yo ya tengo un gusto personal ahí, entonces capaz no soy objetivo, pero me pareció bien y me pareció que el cantado está bastante bien. ¿Qué me hacía ruido? ¿Qué era el tema de María Bezarra con una micro participación de Truino? Exactamente. Segundo ruido, Big One se ha destacado por hacer muy buenos beats, esto era como salvo la participación del boombox como dijiste vos, después es muy lineal, no me gustó el reggae, el demo, el ensamble, No, me pareció que era bien, pero era poco más de lo mismo, me parece que le sobra para destacarse y yo hubiera buscado tener dos artistas argentinos, fuerte, pesado, cumbia, yo hubiera buscado cumbia, si querés meter un pedazo de demo, pero recortarlo, porque después terminó siendo casi un reggaetón de María Bezarra con una micro participación de Truino. Sí. A ver, ¿está bien el tema? Sí, está bien, el lindo tema, todo, está bueno. Yo esperaba más arriba. Pero claro, yo esperaba más arriba. Claro, porque vos tenés dos artistas increíbles, un productor impresionante, entonces vos decís, a ver, del 1 al 10, un 7, pero yo esperaba un 9 al 10, porque tenía material para hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, está aprobado, sí, está aprobado, es bueno, todo, pero esperaba más, esperaba mayor participación de Truino. De última, la parte que María Bezarra rapeó, viste, que hace como un rapeo más sensual, qué sé yo, meter el boombox de vuelta. Claro. Si daba para que ella se destaque ahí, sí le sobra a María Bezarra para rapear ahí. Porque si no, se me hizo muy lineal el demo. Sí. Se me hizo largo. Sí, porque aparte, no había mucha variación entre lo que es trivillo y coso, no iba ni para arriba ni para abajo. Sí, tenía una línea melódica linda de ella, pero era como el tema de María Bezarra, era así, che, pará, y meterle un poco más a Troy, ¿no? Claro, después le onda. Que cante junto, cambié un pedazo la parte más de, un poco más de cumbia, o meterle un poco de boombox a María Bezarra. Ah, sí. Me faltó, me faltó. Va a haber mucho enojado, pero bueno, es lo que me pasó. ¿Qué va a ser? Así que bueno, esperaremos el próximo. Qué onda. Pero bueno, digo, no podés meter hit. Toda la vez, es infalible. Tal cual, así no podemos exigir tanto. Así que bueno, gente, si les gustó, ponganle like, suscríbanse al canal, campanita, les vais a dar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran, y nos vemos la próxima. Éxitosos. ¡Gracias!